Si puedo lograr que la vida sea bella aquí, yo lo intentaré cantando una canción. Si yo puedo hacer que una sonrisa llegue a ti, yo lo intentaré cantar una canción. Creo que puedo lograrlo, si no en lo total. Puede que ocurra un milagro, lo voy a intentar. Los milagros son los resultados del amor. Un buen milagro creo que haré cuando te cantaré. En cada canción te llegará mi corazón y serás su son quien te haga sonreír. Probaré otra vez y cantaré mil veces más. Y bailaremos, ¿por qué no? Al ritmo de mi voz. Y viviré compartiendo lo seco de mi voz. Naturalmente tú entenderás, también compartirás. Sí, esta es mi canción. Es para ti en particular. La vida es bella si tú estás y abres tu corazón. La vida es bella si tú estás y abres tu corazón.